¡Gracias! 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 Yo soy al aplio de acaso. Yipo, dice el proyecto. Ahora, vamos a escuchar. Si hay un millión, no es un millión. No, no te dejo un millión. Pero si lo que hay un millión no te déjiega. ¿Y qué estás haciendo para fonctionne para mantenerlo? ¿Qué? dice el palmoín. Sí, se lo mirar un millión. ¡Metustóien! Cuando se me da uwaga. si no leyes y por tanto si llegue a la millión te dame que no llegue después de llegar a la millión si no te quiere decirte que no te quede si no lees a uno si lees aca y no te quede y no te quede y no te quede el pichech me ha cabalá para que el hombre para que sea Es que para llegar a través de un saludo caería Para ver que sea la fuerza de un saludo El saludo es la pereza Convente mucho Convente que no se quiera Pese a ver Cuando se quede Ya me ubico Sein la compra Hasta que no se quede La me acudio Amor Es que no se quede Nisorael Seguen Seguen Enfantado ¿Cómo Me quede Que se quede Días Lo Esquenso Y Esquenso Arte Em En el primer lugar en la historia, Por lo contrario, Estamos cre�os en la postura que se diferencian en ellos los que se hayan. Así es. Yomer cain al abuel a chive y hebi y otan besedé y yákom cain al abuel a chive y ergeo. Si nos lo haces lo para el pasador yomer cain al abuel a chive y hebi y otan besedé yákom cain al abuel a chive y ergeo. Es decir, que en précie de la pasador que nosotros debemos lo que le hablamos y le hablamos y usted viene a las personas y le habló y a el cómo le hablamos y le hablamos y le hablamos y los tres y losaineos se les desiertos y lo que fue y le hablamos y dos y uno y nos y betrayed y uno lo liden y se y o, vóna te chaleca, te ticach chileca, yo le cach chileca. Echad nartal krakahot, v'chad nartal, metaletelim. Emar Cain, la Abel, achive, ni nartal ti krakahot, v'etan metaletelim, azim etadurak al haqarqa, se li, etad cerriche leshalem li. Emar lo Abel, besadar gamo. Aval, etad, si lecachate krakahot, v'nei, si te metaletelim, v'etan loves bgadim, v'bgadim, v'etan metaletelim, v'alqen, v'etan etad cerriche leshalem li, sikhirot, v'metuch kak, v'yacom kain, v'alekiv, v'yargeo. Gerasa rishona. Gerasa shniya. R'biyooshua mishaknin, v'shem rabi leivii, v'aumeer, v'v'aheal, v'aheal, 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 Esto dice que yo soy el pecado. Yáquem Qayn, el abuel, el abuel, el abuel. Yudá Bar-Ami dice no a díveré esto y no a díveré ese. Yudá Bar-Ami dice, al cava la primera vía, y los llamaron. Emar rabí Ebu, cava la primera vía chazera para la afara. ¿Y al qué hubo? Emar Ravuna, La otra manera, la otra manera, no le da en el abuel. Esto dice que es un abuelo, y es un abuelo, y, pues, se le da en el abuel, y, pues, con él. Sipum, amigos. O mi es que se le da en el abuelo y es que se le da en el abuelo. O en el abuelo, o en el abuelo, o en el abuelo, o y se lo saca la otra manera. O se le da en el abuelo. Israel quiere decir que el rezo ha sido el hombre, la게 de la persona que tiene la persona, el hombre, la gente, la gente, el hombre, los uh, tiene tres agulantes. La que no, 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 la que no. Y la vida de la vida uno en la vida, en la vida, en la vida y en la vida. La vida es el que le de la vida La vida es la vida El que alimenta la vida Y aquí Si nosotros queremos Para que nos ramos Medellínas Vamos a entender Como el raben Gameliel En el mensaje En la primera En la primera En laность Al tres cosas Que el mundo Quien En la vida al verdad y el sol para que cuyan la vida para que la gente para la gente para no tomar la opulencia pero al que el Tabo el hombre se ha puesto para el choco el hombre se ha puesto para la vida para laận el grupo de la cpleo al el grupo el grupo de la ella y el grupo de la cpleo y por la cual y el grupo de la cpleo a la cibero la cúmache a la cúmache Pero creo que todos los que se sienten se sienten. No todo el hombre podía ir a trabajar. ¿Habían que se descubra si el hombre está en el criterio? ¿Habían que el hombre está en el criterio? ¿Habían que no hubiera en el criterio? ¿Habían que no hubiera en el criterio? Todos nos acuerdanos que la gente ha buscó a la agulación de la agulación. ¿Has preguntó si es el criterio? ¿Más tío amas de amida? ¿Al pí? ¿Eso es verdad? ¿Al tres cosas que se acuerdan? ¿Habían que se acuerdan? ¿Al la edición? la agvela está nos pagamos y la verdad si la chavera no se acicka con eleccionaje que se acabe que el encabece qué uno es Millarde no se acercó no se acercó y no se acercó la humida si no se acercó de que la plata no es iría la edin y el año pero cuando llegamos ha he conocido el tema que es muy conocida que se habitan todo el tema que no si es un antigo hay un antigo hay un antigo y si hay un antigo y se puse y no solo no solo desde la capa sino también desde la capa y con todo el ondito ¿Qué es lo que nos va a hacer? y el mensaje de él, y el mensaje de él, No se puede llegar a la vida y no hay que ser. La mayoría que yo creo que han hecho se acuerde. Dijo el señor Pesachizhar, Chetan Pras Israel Sipro, Sikrono L. La mayoría que yo creo que son acuerdos son acuerdos son acuerdos son acuerdos son acuerdos. Y si otro otro no hay que aceptar, ellos sean acuerdos. Y no hay un buen buen cual, sino que no me llaman. La mayoría de la mayoría de ellos son acuerdos son acuerdos. E�ת que vienes con suerte. La verdad es que la verdad es que es capaz de llevar a una zona más allá de la vida, o una manera que se levanta en la vida. y el traje el tracón y el traje el tracón. En la parte del tracón de la iglesia. Y ahora, en tres cosas. Hay una verdad y una verdad. En el tracón. Si hay un étano que hay una verdad. La declaración la más importante es que hay un salón. Si no hay salón o sin razón o sin verdad o sin verdad. Porque si ha ido a eso el día de la iglesia, fue la vida que haya hola. El neither de la iglesia ni el futuro tiene que se lehican a la salud. La estupenda, la hafrida, la creación, la creación. La creación de los hombres no al cambio de pláneo y no al cambio de nele. Es como que toda esa parte se ha complicado de Todas. Y la manía que se tue la parte de tu mente y no as lavadera. El trabajo de tu mente. y tiene una finalidad esto es solo por que la cfl uc el primer debo se presenta la cabana con un señor el primer debuj el primer debo sobre tres cosas de todo lo que está con un trabajo y empleo y el otro si me dice que para que se le bróquen al mundo, que para que se le bróquen al mundo, por que se le mide la Torah, se le mueve en el trabajo de la vida, y ayudando a la vida de la vida, el trabajo de la vida, va rabbi Gameliel, en el pércumbre del último, y le sorgere a nosotros, no en la clases de la vida, sino en la historia de la vida, sino en la vida de la vida, para que la vida de la vida, se le quede la vida, para la vida, y la vida de la vida, y le gomelos chasdien, Él es un poco de la verdad, que es un poco de la edición. Él es un poco de la edición y una agulación y una agulación. Y él es un poco de la vida. Y él es un poco de la vida. Y nosotros queremos que nos acompañemos. Nosotros vamos a abrir todos los parques en el último semestre. Vamos a dar las escenas, a las escenas, a las escenas, a las escenas. Y la escena. Y la última parte de la pérdida. para llegar a la salón así que nos ha llegado a la salón y nos vemos en el próximo mesmercado Gracias por ver el video.